Soy Sacho Luis Noguera Serrano, presidente de la European Way Society, y seguimos aquí, ahora a comienzos del 2014, en el FOMU2YO, de Valencia, España, con la temática que hemos seguido a lo largo del final del 2013, que es dar a conocer a todos ustedes de una forma más directa, más clara, lo que eran las formas más antiguas, más tradicionales de nuestra escuela, podríamos decir, de otra forma, los orígenes, basados principalmente en el UCHIUSISEN. Hoy tengo que tratar muchos temas, vamos a tratar lo que es el DENTO, en otras ocasiones estuvimos viendo los ZUE, que eran las colecciones, hoy vamos a ver tradiciones que han ido desarrollándose basadas en los propios ZUE, en las propias colecciones, para desarrollar unas tradiciones que son lo que posteriormente ya daría a ser, o vinieron a ser, las bases de lo que conocemos como BUGUE, ya más posterior. Entonces, como tengo bastante que hacer, vamos a pasar directamente a lo práctico, que yo creo que es lo que muchos de vosotros están demandando, y vamos a conocer lo que hoy vamos a tratar. Seis formas de DENTO, que son lo que hoy tengo propuesto explicar. Entonces, la primera de ellas se llama TAKO NO DEN, TAKO significa pulpo, y DEN viene de tradición, sería como la tradición del pulpo. Vamos a ver por qué. Si vemos un pulpo, lo que realiza cuando lo capturamos o lo pescamos, vemos que aún vivo intenta abrazarse, abraza y es muy difícil de quitar. Entonces, ellos se dieron cuenta, por pescadores, que eso ocurría de esa forma, y así se realicó. Entonces, en un primer lugar, por favor, Oscar San, que me va a ayudar en la explicación, lo que va a realizar en un primer momento es un ataque, por ejemplo, de Tzuki, y lo que vamos a realizar siempre es un movimiento práctico desde el Oxygen, en el cual vamos a tener como si fuera un pulpo. Desde aquí podemos entrar y tenemos otro tipo de control, ¿de acuerdo? En el cual estamos pasando como si estuviéramos entrando y cerrando. Para ahora, desde aquí, golpear y proyectar, pero podríamos pasar a tener otro tipo de presiones, la mano podría encajar para realizar otro tipo de presiones, como si fuera un pulpo, ¿de acuerdo? Abrazando, creando pinzamientos. ¿De acuerdo? Esto puede ser extrapolado a múltiples formas. Por ejemplo, le voy a pedir, por favor, a Oscar San, que en estos momentos, pues utilice, por ejemplo, la tanto para atacarme. Entonces, desde aquí, venimos, tenemos un control, de acuerdo a esta forma, que podemos venir hasta aquí, hasta esta posición, desde aquí sacamos la tanto y desde aquí, por ejemplo, la proyectamos. Una vez ha proyectado, tenemos presiones, podemos girar, podemos pasar a la cara, podríamos controlar otras formas. Y desde aquí, escapar, salir, etcétera. Eso sería, como digo, taku no den, ¿de acuerdo? Estas formas son las formas conocidas como aibuni, ¿de acuerdo? Sería entrando, digamos, juntando en encuentro, juntando en unión. Ahora vamos a ver otras formas de taku no den, que se llaman de hari, que significa estar pegado, estar, podríamos decir, sí, conjuntamente con el otro, ¿no? Que es cuando se partía de situaciones en las cuales venían desde aquí. Entonces, desde aquí, podíamos abrir, golpeando, pasar, controlando, al cuello, pasando, aquí, tirando, etcétera. ¿De acuerdo? Y tendríamos los puntos de presión, ¿de acuerdo? Los puntos de anclaje que darían nombres a este den, de taku no den. El siguiente los den que vamos a ver, aunque tiene un nombre muy parecido, parece que son prácticamente el mismo, en este caso es taqué, ese taqué viene de bambú. Alegóricamente, podríamos ver que imaginamos el viento golpeando sobre una mata de bambú, el cual el bambú, por el peso y por el aspecto, hace que se mueva, pero claro, cuando la tensión sobre el tronco es mayor que la presión del viento, éste vuelve, ¿no? Entonces hace un movimiento como contrario al viento. Se fijaron en eso y comprendieron que ante determinados tipos de ataques o los ataques en general, podían realizar movimientos en doble acción. Uno traccionaba y el otro empujaba impactando. Podría ser, por ejemplo, si me realiza un ataque de Tsuki, ¿vale? Este puede venir y este tracciona y este golpea. Ahora el que ha golpeado vuelve a sujetar traccionando y el otro golpeando. Ahora el que ha golpeado gira, podemos golpear. El que viene tracciona, podemos golpear. El que golpea viene, podemos golpear. Y así de forma consecutiva sobre el oponente. Esto, de la misma forma, se puede aplicar a desarme, se puede aplicar a un gran número de posibilidades. Por ejemplo, si él me ataca con la pantobo, me da igual, de cualquier forma, ¿vale? Viene desde aquí, entramos, la que ha golpeado viene y la otra empuja, hacemos que suelta, la que ha golpeado vuelve, entra golpeando, etcétera, etcétera. Podemos venir, golpear, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Y con eso tendríamos la parte de taqueno de, digamos, la tradición del bambú. Vamos a pasar a la siguiente, korogero. Korogero significa dar la vuelta, derribar, caer. Korogero se aplica, sobre todo, cuando estamos en una situación en la cual ofrecemos nuestro cuerpo al oponente para que él tome una posición de ventaja, por ejemplo, derribándonos, realizando cualquier movimiento que pueda ser ventajoso para él, pero que genere una situación nueva que nos da una oportunidad para nosotros realizar. Es decir, podríamos entrenarlo de forma que nos recuperáramos. Por ejemplo, vamos a partir de una situación en la cual vamos a estar cuerpo a cuerpo, él me va a derribar y desde el derribo yo voy a realizar una técnica. Entonces, por ejemplo, él me realiza un gansetiotoshi, por ejemplo, yo me dejo llevar y en el momento que estoy aquí, yo ya he caído, tenemos una nueva posición, una posición en la cual hipotricamente él está estable y yo estoy sometido en el suelo. Sin embargo, esto genera múltiples posibilidades. Una posibilidad es que mi rodilla entre por el pecho, mi brazo contiene el suyo y desde aquí giro hasta poner el brazo, la pierna sobre él. Giro y desde aquí tracciono para estirar. Lo más correcto sería, en el momento, él está aquí arriba, por favor, de nuevo, el momento hasta aquí sería utilizar la pierna aquí para cerrar su cuello para que no levante. Solo que antes, por motivos didácticos, no lo hemos utilizado para que se viera toda la dinámica que estamos realizando hasta este punto, ¿de acuerdo? Eso sería una forma de coroveru, pero podría ser aplicada también cuando nosotros disponemos de otros elementos, como podría ser un tantó, como podrían ser una katana. Vamos a ver algunas de las formas interesantes para conocer a este aspecto. Entonces, con una tantó, él en esta ocasión lo que va a realizar es, me va a sujetar por la espalda, ¿de acuerdo? Cualquier agarre y ahora bien, desde aquí lo que realizamos es, extraemos la tantó cortando, ¿de acuerdo? Sobre la zona interna de la muñeca. Podemos posteriormente también clavar con mucho cuidado y en este momento ya tenemos acceso para devolver. Es decir, hemos ofrecido, en una situación original, un agarre, un hipotético agarre, para desde ahí generar una posición de ventaja. Es decir, nosotros poseíamos una tantó y la hemos utilizado para devolver la tantó. El siguiente de las formas que vamos a ver se llaman Tetsuyomaru, ¿de acuerdo? Tetsuyomaru proviene de cuando enseñaban a defender los Shisen a los infantes, a los niños. ¿Por qué? Porque ellos eran débiles y se tenían que defender contra una persona de mayor fuerza, de mayor tamaño, les enseñaban a utilizar lo que ellos conocían como Tenkai, que es el Dambu. El Dambu conocido más en la tradición japonesa. Entonces, ellos vieron que, claro, si tenían los brazos, sus brazos eran débiles, pero con el Dambu, sus brazos eran bastante más duros. Entonces, hacían que, evidentemente, Tetsuyomaru significa hacerse fuerte, fortalecerse, ¿de acuerdo? Porque se volvían más duros, se volvían más fuertes, ¿no? Tenían más poder, ¿no? Entonces, Tetsuyomaru es la aplicación de este Tenkai a situaciones de combate, como en el momento en el cual el oponente me atacaba, ¿de acuerdo? Por ejemplo, impactábamos con el Dambu, con esta zona del Dambu también, y podíamos tener controles, aprisionamientos que eran muy especiales de los Shisen. Esto cambiaba la mano, ¿de acuerdo? Para golpear. Si me intentara atacar con otro lado, podíamos descender, ¿de acuerdo? Intentar tener presión atacando en diferentes zonas. Ahora, desde aquí, volver, volver, pasando al cuello, pasando a la otra mano, golpeando, golpeando, pasando aquí, girando aquí, y teniendo este tipo de controles. Eso es lo que, como decimos, se llamaría Tetsuyomaru, ¿de acuerdo? Ahora la siguiente forma que vamos a ver es lo que se conoce como Rei Shinoden. Rei tiene que ver con Nejiru, más correcto, que sería la forma de decir torcer, torsionar, ¿de acuerdo? Y Si viene de Eda, que significa una rama, una rama de un árbol. Entonces, sería como torcer la rama del árbol, la tradición de torcer la rama del árbol. Entonces, Rei Shinoden tiene que ver cuando el oponente realiza un ataque, el cual puede ser devuelto, va a intentar atacar, pero siempre recomponerse hacia detrás. O sea, nosotros vamos a ganar una posición en la cual, además de que cuando retrasa tenemos acceso al resto de los ataques, tenemos una posición garantizada. Entonces, por ejemplo, cuando él me realiza un ataque, él intenta ir hacia detrás en este momento, pero tenemos esta posición aquí. Ahora él puede intentar venir con esta mano. Venimos aquí, pero tenemos este control aquí, cuando él intenta venir, que podemos golpear, acceder. Imaginémonos que nos ataca de otra forma ahora en este momento. Tenemos este acceso aquí, que en el momento del intento de traccionar, nos trae con él, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, de una forma u otra, es torcer lo que serían las ramas del árbol, ¿no? Aquí. Si él me intenta atacar ahora con este lado, podemos ir aquí a esta posición. ¿Por qué? Porque estamos ganando el húmero. Estamos generando una posición que el otro ataque también está controlado dentro de la sección. Finalmente, solo tenemos que ver jone nuki no den. Jone nuki, jone, significa hueso, y nuki, extracción. La tradición de extraer los huesos. Es la forma cisene específica de generar luxaciones, de generar dislocaciones sobre las articulaciones. Esto podría ser y podría implicarse, por favor. Vamos a verlo solo en una posición ya sumisiva para comprender. Los cisene estudiaban cómo el cuerpo humano podía funcionar y en ese sentido, cómo podíamos aplicar algunos niveles de torsión, de luxación, que podían generar daños irreversibles sobre algunos puntos. ¿Para qué? Para evitar que se generaran recuperaciones, ¿no? Y sobre todo generar un componente de temor. Por ejemplo, desde aquí, de forma vertical, si yo desde aquí me tirara hacia adelante, esto rompería y dislocaría los hombros. De la misma forma, si lo trabajáramos de forma horizontal. Si desde aquí veniera y abriera, moviera, esto rompería los hombros. Trabajando de una forma horizontal. También podríamos trabajarlo de una forma cruzada. Cruzando aquí, estirando y rompiendo. Si yo me moviera hacia atrás con una dinámica violenta, podríamos sacar de los hombros. Y de esa forma era aplicado, no solo a cintura escapular, también cintura pélvica, rodillas, muñecas, etcétera, ¿no? Es un estudio muy complejo que tiene que ver con la tradición de cómo extraer, cómo sacar los huesos. Con ello, y en resumen rápido, lo que hemos visto son seis dento, seis tradiciones. Taco no den, la del pulpo, taque no den, la del bambú, el que va y vuelve. Hemos visto Koro Geru, que es la forma específica de cómo dar la vuelta, cómo retornar la técnica. Digamos, una vez que nos han derribado. Después está la parte de Suyo Maru, que es la parte que hemos dicho de cómo hacerse fuerte, utilizando el Tenkai. Reishi no den, que es la parte de los aprisionamientos que realizamos sobre el cuerpo para torsionar la rama. Y finalmente, Honenuki, la extracción de los huesos. Agradezco como siempre la atención y espero que haya sido de aportación. Síganos, porque vamos a seguir presentando todo lo que es en primicia y por primera vez todo lo que es la cultura sisena. Muchas gracias.